A través de los cinco sentidos, compártenos tu experiencia utilizando el hashtag PAABANJETE en tus redes sociales. Esta es la segunda llamada, esta es la segunda llamada. Bienvenido. La información contenida en el siguiente minuto puede salvar tu vida. Ubica la salida de emergencias más cercanas. De registrarse una emergencia durante la actividad, evacúa en forma ordenada y evita utilizar elevadores. Si falla la energía eléctrica, espera que se active la planta eléctrica del lugar. Evita gritar o propagar rumores. Recuerda que esto puede provocar alteraciones a las personas que están a tu alrededor. Si se presenta un colato de incendio, utiliza el extintor más cercano y comunica a los cuerpos de socorro para que se presente en la lugar. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades. Salvar vidas es tarea de todos y todas. Un mensaje de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, que puede descargar gratuito. Saludos, Aminete. Un mensaje de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de la Universidad Nacional para la Adentación de Los Ángeles. Recorda visitar nuestras redes sociales y escuchar con red de tala. Este recinto que es patrimonio cultural de todos los guatemaltecos no es permitido el ingreso de bebidas y alimentos No vamos a poder comer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Gisela, Lucía, dice Yamileta Hola Yamileta, aquí esperando ya la tercera llamada para empezar ya La lucha está comiendo La lucha sí tiene ocupada la boquita Vamos a ver qué está comiendo la lucha Estamos en el teatro nacional Una de las patrimonios guatemaltecos Culturales de Guatemala Conózcanlo por dentro porque no cualquiera entra O sea no cualquiera viene al teatro Y los niños Por aquí está Yamileta, aquí están Wiri Wiri, Mateo, Joaquín Aquí están los chicos Para el que va a ver después en vivo, miren, estamos en el teatro Empezando, después dando por inaugurado, no Dando por iniciado las fiestas patricas Gracias Yamileta por ser la única conectada Quédate ahí, cuando ya nos prohíban ya lo vamos a gritar Pero queremos que vean cuando ya apaguen la luz y hablen ¿Cómo se le llama el maestro de ceremonias? Yo creo que sí Sí, va a haber un maestro de ceremonias Vamos a ver por aquí y nos volteamos Bueno, por aquí estamos Talosí, Anuchis Y aquí estoy yo, por si me querían ver Entonces, ¿qué estás contando? Nada, que ya solo hicieron dos llamados Al tercero y a pie Entonces me imagino que ahí nos van a decir que ya no Entonces, pero para que todavía logren ver aunque sea el inicio Dice para que vean que sí estoy, ¿qué? Al pendiente de sus videos y likes Gracias Yamileta Hola Yamileta Saludos ahí a sus hijos de las leches Sí A Melisa Saludos a Melisa ¿Cómo siguieron los chicos Yamileta? Sí Bueno, vamos a dejarlos aquí para que sigan viendo lo que empiezo Gracias Oigan cómo me apruden todos Gracias, gracias Muchas gracias No, a mí me están aplaudiendo Gracias Muchas gracias Yamileta por estar al pendiente Por meterte al en vivo Por meterte al en vivo Decirle muchas gracias a Yamileta Muchas gracias a Yamileta por meterte al en vivo aquí en el teatro de Guatemala De San Miguel 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 San Miguel ahora es Miguel Ángel Asturias perdón perdón esa parte de ahí son los ¿qué es? Falco 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 de Pérez ¿dónde está? ¿dónde está lo que vamos a ver? miren como no van a dejar grabar le vamos a enseñar a Milen lo que vamos a ver pero ese no es no el lío grande esto es lo que venimos a ver a los señores desnudos se llama El Pagabanque y ahí tengo unos son los bailes folclóricos de Guatemala así es bueno ya Milen los otros amigos están trabajando solo ya de mantenida la casa miren ahí el Pagabanque miren que toca primero miren ahí no se mira leches dice danza de flores primero nos toca danza de flores la segunda danza de las máscaras número 4 con signo Colombia por número 4 hay gracias gracias por los aplausos ya dieron como me quieren no es una forma de hacer creación para que empiecen pero apenas han dado el primer aviso ya dieron y los dos dos no falta uno un aviso y empieza entonces dos minutos para que inicie lo malo es que no se puede hacer la transmisión porque no es permitido se va la luz yo creo que aquí vamos a finalizar el envío gracias ya Milen por el que ha conectado hasta la próxima no se pierdan más videos que ahí van a ver más contenido bienvenidos es momento de disfrutar ya ahorita no dejan ya milen recuerda utilizar en tus redes sociales el hashtag para compartir sobre este patrimonio cultural y tangible de la nación esta es la tercera llamada esta es la tercera llamada ahorita cortamos a Milen bendiciones